Pero bueno, ellos ya es lo que venían a buscar. Con suerte se esperaban con un gol y fue lo que pasó. Y bueno, después obviamente se iban a meter atrás, incluso tenemos que hacer de gase. Si es el partido más difícil, es decir, ¿no? Cuando está el rival, tiene encajona contra su arco y ustedes se empiezan a poner nerviosos, o todos los equipos se ponen nerviosos en el manejo de la pilota. Sí, tenés que buscar la variante cuando tienen casi ocho tipos adentro del área, el arquero venía casi dos metros, la pelota por arriba era difícil entrarle, y bueno, y por abajo había muchas piernas, por eso eso fue tan difícil. Se perdió una gran chance, sin duda, ¿no? Sí, más bien. Así creo que sí.